¡Hola amigos! ¿Qué tal? Espero se encuentren de lo mejor donde quiera que estén, donde quiera que anden. Ahorita andamos, bueno, ando como delegada municipal repartiendo invitaciones para la fiesta de mi comunidad Monte Pirámide, ubicado ahí en el Tejocote. Acuérdense que somos originarios del Tejocote y pues estamos aquí arribita o en la entrada de la Lucerna la Lucerna Centro le llaman ahora porque este pues antes era solo la Lucerna pero pues bueno es una larga historia así es que pues yo no estoy para contarles los detalles pero aquí está la Lucerna Centro y se ve que va a llover horrible y están cayendo los rayos de aquel lado así es que pues quería yo mostrarles esta vista impresionante, increíble, ya está atardeciendo, ya es tarde y pues nada, vinimos aquí a entregar las invitaciones, somos pueblos pueblos para aquí del municipio de Malinaltepec, orgullosamente indígenas, orgullosamente de pueblos originarios, así es que hay que sentirnos orgullosos de nuestras raíces, de lo que somos y pues andamos aquí. Bueno aquí observamos un poco más de cerca la iglesia, la comisaría de la Lucerna Centro y el pueblo que se ve ahí es Moyotepec, desde aquí se puede observar Moyotepec y pues amigos en un siguiente vídeo vamos a tratar de recorrer más pueblos de la región montaña para mostrarles lo maravilloso que son los pueblos originarios de aquí, de nuestro bello estado de Guerrero y si se puede en un futuro conocer pueblos, lugares de los otros estados de los nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!